Yo es la primera vez que te conozco. Hoy estuve leyendo cosas tuyas por mi cuenta. Después la producción siempre me manda, pero antes de leerlas de producción leí cosas tuyas. Me entendés que sos tu comana, que estás de 2014, que has decidido venir con esta cosa que se ha transformado en tu profesión. Y un poco el Juar You, que sería un slang. ¿Quiénes son? Lo hiciste en homenaje a quienes son. Exactamente. Mirá que loco, yo no sabía eso. Sabía que Juar You era como el quienes son, pero no sabía que era por eso. Exacto, es por eso. Yo estaba trabajando en una agencia de relaciones públicas, era directora de arte, y mi jefe dice, che, vamos a hacer video, vos sos graciosa, hace algo así, bien tucumano. Y yo dije, bueno, a mí me gusta el chimento. Y digo, ¿qué puedo hacer? Algo diferente. Y empecé a ver esta cosa de investigar a los famosos en las redes sociales. Y empezaba a ver muchos influencers que decían, esta tiene un montón de canje, ¿quién es? O sea, ¿quiénes son? Decía, ¿quiénes son esta gente que está llegando a las redes sociales? Y ahí dije, Juar You. Juar You está muy bien, está bien. Leí como el Juar You. Leí como el Juar You, en inglés. Pero, ¿qué iba a decir? También sentí que tenés como cierta cosa de ir por el detalle, de algunos detalles mínimos que no te gusta mucho ir sobre lo que puede hacer mucho daño. No te gusta ir. No, no. Pero sí te gusta ser la detective. Sos un poco detective. Sos un beberreno con otra. Una loca, exacto. Una loca desquiciada que en un momento tenía carpetas de cómo, porque el famoso sube fotos, no sé, en Instagram. Siempre me llevé por, digo, bueno, suben cosas públicas en Instagram, entonces de eso tomando. Más vales de lo público que de lo privado. Exacto. Era como, bueno, digo, eso no me hace sentir, me meto un poco, pero dentro de todo el que famoso me deja meterme porque se saca la foto él. Claro. Y yo sabía qué pisos tenía Jimena Barón, si tenía parqué, si no tenía parqué y subía fotos en otro lado. Claro, por los canjes. Exacto. Qué gracioso. Y el primero que te llama un poco para hacerte conocida es Real. Real, sí. Y vos eras un poco un decreto que tenías con respecto a eso. O sea, todo lo que vos anhelabas, decir, cómo me gustaría conocer a tal, resulta que te llamaban. Cómo me gustaría trabajar con tal, resulta que te llamaban. O sea, que sos una mina que trabaja muy fuerte con decretos. Me pasó eso como sin querer. Es como un chiste que fue quedando porque nunca lo perseguí como algo real. Siempre fue como, me gusta el chimento, me encantaría estar en intrusos. Mirá vos. Justo la primera persona que me llama es Jorge. Fue decía, me encanta Bendita, amo Bendita. Te llaman Bendita. Mirá vos. Te llaman en Bendita. Todo decreto, gordo. Y después dije, el único lugar donde me iría si me voy de Bendita es Masterchef. Y me pasó, pero sin... Y ahora en Gran Hermano. Y estuve en Gran Hermano el año pasado y este año no. Este año estuve en Cortá por Lozano con Vero. Sí, pero en Cortá por Lozano también te... Hablamos bastante de Gran Hermano, sí. Pero por favor, además ella que es una reina, una figurísima de super... La amo, la amo. Ay, es una divina, pero es una amorosa. Generosa. Que es, sí, como todas las personas seguras y buena gente. Exactamente. No hay manera de no ser generosa. Exactamente. ¿Qué fue el hecho determinante tuyo que dijeron, que a vos pescaste algo de alguien, que a una persona tan avesada como en el chisme o como el olfato periodístico que es real, dijo, la llamo? ¿Por qué hecho fue? ¿Te acordás? Me parece que lo que hacía yo también era medio que tomaba el chimento medio con humor. Es como que yo veía lo que subían los famosos y me reía también de la forma que hacían los canjes. Por ejemplo, se tiraban cereales por la cabeza. ¿Te acordás que hubo una época que se bañaban con agua, se tiraban cubitos? Exacto. Entonces me reía un poco de esa boludez que hacían medio los influencers para tener canje o cómo mostraban los canjes. Entonces lo hacía como dentro de todo con un humor. Sí, pero lo que pasa es que en el canje mostrás el cartón pintado. Exacto. En el canje mostrás cómo te rebajás por un piso. Bueno, yo he visto famosos. No, no, pero además yo también algunas veces, no, no es que te rebajás, agradecés, pero... Obvio. Dios mío, ¿se acuerdan con la mopa? Bueno, eso fue furor. Por favor, la mopa. La mopa, yo estaba con la mopa que nunca agarré nada en mi vida y digo, ¿y esto qué es? Para mí era una nave espacial. Yo he visto famosos hacer canjes de limones. De limones. De bolsas de limones o de cloro para la pileta. Y claro, claro, porque todo ayuda a la economía. Entonces era muy gracioso. Y los bolsillos altos, las high level, que son esas. También cualquiera. Agarran cualquier cosa. Es como que hay una, empieza como una adicción, ¿viste? Como que hay cosas que te dan... Sí, te dan todo lo que te da.